oración al espíritu santo 19 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy la iglesia celebra lo que el espíritu santo hizo en san jose porque toda la belleza de los santos es obra del espíritu santo san jose nos muestra como el espíritu santo puede transformar la sencillez de nuestra existencia cotidiana y hacer algo grande en medio de lo oculto y de lo pequeño en el texto de lucas 2 39 al 51 la familia de jesús aparece como una familia piadosa luego de explicar que cumplieron todas las cosas según la ley del señor dice también que iban todos los años a jerusalén a la fiesta de la pascua ellos son un símbolo de los pobres de llave ese resto fiel que dios usa como instrumento para hacer llegar la salvación a su pueblo jose es la figura masculina reflejo de la paternidad de dios inseparable del signo femenino y materno de maría por eso la virgen maría no se entendería adecuadamente sin jose ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra amén